y ya comenzamos vamos a verificar pueden compartir el enlace en oromo vamos a verificar que todo se escuche bien para qué exacto estamos en el momento se oye bien bueno estamos en este momento de más un momento un espacio bueno tenemos a alguien conectado por ahí queremos agradecerles a todas y a todos por estar a darle la bienvenida a las personas que nos están viendo de manera virtual en ese momento a quienes se van a ir conectando recuerden que este vídeo se va a transmitir también más adelante por youtube por nuestro canal en youtube oromo café librería editorial y quisiera hacer la presentación tenemos en este momento un proyecto uno de los proyectos más bonitos y más interesantes que hemos encontrado en oromo y es del centro de estudios estanislado zuleta y es una serie de cuadernillos por aquí tenemos el que vamos a presentar el día de hoy tenemos la colección son 10 libros miren bien una caída bien bonita los libros es un proyecto que digamos a nosotros aquí en oromo nos llama mucho la atención porque parte de apoyar a editoriales independientes también apoyamos procesos académicos y culturales entonces quisiéramos presentar a camilo camilo es un amigo de vieja data ya es filósofo de la universidad del valle y es profesor del magisterio en el valle del cauca un ha sido el lector de filosofía por eso fue que yo lo invité el día de hoy siempre tratamos de traer personas que estén digamos cercanas a las temáticas que vamos presentando de los libros y ahora presentamos a daniela cardona y a santiago que son los encargados de este proyecto ustedes se pueden presentar por favor claro que sí pues primero muchas gracias a oromo la verdad en esta en esta brega cultural es muy importante conocer organizaciones amigas conocer proyectos culturales que están en la misma lucha de uno con respecto pues a ofrecer contenidos de valor para pensar el mundo en el que vivimos entonces para el centro de estudios están y lado zuleta es una suerte contar con con esta oportunidad y como dijo con con el vínculo con oro como como ya les dijo óscar mi nombre es daniela cardona yo soy la directora del centro de estudios están y lado zulete bueno estoy en esta conversación yo no soy autora de ninguno de los artículos del cuaderno número 10 y pero tengo la tarea difícil de decir algo sobre el texto inédito que publicamos de stanislav azuleta porque uno de estas tibes bueno yo yo hice la corrección de estilo que también por ella dado que una uno de nuestros objetivos de la conservación de del legado de stanislav azuleta de su pensamiento y su obra y poder ya dedicarse a una tarea editorial de algo que él produjo es realmente una fortuna entonces bueno también por eso me encuentro bueno mi nombre es santiago piedradita de mi parte también de la invitación a auromo café a cami lópez por haberse propuesto aquí a acomodar con nosotros ya le dio atentamente los textos yo hago parte de la organización y bueno dentro de lo mucho que le toca ser a uno de la organización escribe un texto que hace parte del número 10 en el que vamos a conversar hoy si ya se presentaron ya se presentaron el entrenamiento pues que yo como clientes como un café librería esa era la parte que iba a decir somos un espacio en el lugar vendemos libros nuevos y usados y vendemos café de comida entonces llegó la gente entonces uno corriendo pues para un saludo a ser lucía vanegas dice buenas tardes no es que bueno ya nos presentamos entonces quisiera dar inicio pues con camilo para que nos dé sus apreciaciones sobre sobre el libro sobre el proyecto es que hacemos animado bastante bueno la propuesta viene viene de óscar como él dice pues hay una relación de amistad bastante antigua entre nosotros nos conocimos en la universidad del valle yo estudiando filosofía la ciudad de la historia y no sólo somos nosotros dos sino un grupo grupo nutrido de amigos que nos dedicamos a la cultura a la filosofía al arte la historia y la propuesta fue a partir de esa amistad leer y presentar el cuaderno número 10 del cés empezando me pareció una una propuesta bastante interesante y muy organizada la manera en que el césped edita el cuaderno los cuadernos el formato es muy bonito y gira alrededor de la figura está en lado zuleta no que tanto para medellín y cali en general en colombia es uno de los intelectuales y filósofos más con de más alta estima aquí en colombia aunque tal vez no muy estudiado en la academia pero cuyo pensamiento es muy muy atrayente y brillante no incluso yo diría que casi al nivel de un genio por el nivel de las lecturas y la multidisciplinaridad de su de su pensamiento entonces él me hizo la propuesta me dio un tiempo prudente para leer el libro y que me encontré yo primero con que la en la propuesta del 6 está muy bien estructurada en sus líneas de trabajo porque tienen unos grupos de estudio tienen unos conversatorios en la ciudad de medellín de diferentes enfoques tienen una lectura sobre heidegger la lectura sobre el feminismo y género unas lecturas sobre psicoanálisis son unas líneas muy amplias de trabajo sobre todo en la filosofía pero desde ese enfoque multidisciplinar eso porque pues el cuaderno presenta el trabajo del 6 para el cuaderno número 10 tenemos un prólogo escrito por sara daniela no me encuentro el nombre por acá quizá daniela quintero que es miembro del ses que presenta una especie de ensayo muy llamativo un llamado reflexionar a entender que la realidad que vivimos es una construcción social que a veces se convierte en monolítica por las ideas que se imponen a nivel cultural y como desde el pensamiento desde el arte la filosofía la ciencia a nuestro deber es buscar esas grietas que nos permitan cuestionar los valores impoderantes proponer nuevas perspectivas y pensamientos en ese en ese sentido ella presenta los tres textos principales del cuaderno número 10 que es uno un texto inédito de stanilao zuleta que se llama comentarios a un descenso al maelstrom de edgar alan poe es una interpretación filosófica es una interpretación filosófica de un texto de un cuento de edgar alan poe en el cual se encuentra también una referencia a cuentos centrales del poe cuentista no la carta robada los trímenes de la calle morgue el escarabajo de oro el misterio de marie rolle del hombre de la multitud en la cual siendo pues un texto inédito está en esa línea de stanilao que que aborda desde la transdisciplinaridad la literatura como una fuente de pensamiento no ya conocemos que eh aborda mucho a a tomás man a ostoyesky a sartre a muchos autores literarios es ese primer artículo me parece esencial es una lectura brillante de de la de la lectura de este cuento de edgar alan poe que se sale de todo análisis tradicional eh de una obra literaria porque lo que zuleta trata de mostrar es que este texto es toda una teoría sobre la investigación que es un investigador y el pensamiento crítico no o sea que es un texto de entrada con un gran calibre filosófico entonces de pronto ahorita hablamos un poco más sobre el texto ya que daniela eh cardona lo 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 le corrigió el estilo para para convertir esta conferencia del maestro zuleta en en un ensayo como tal ¿no? para ser leído luego está de ese texto de el maestro zuleta sobre el maestro de poe está un ensayo que se llama anotaciones en torno al cultivo del asombro por daniel felipe garabito rincón que él hace parte eh que él hace parte colabora con el ses pero también en 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 con otra ah de una fundación ¿no? la fundación entre líneas que es de Tunja de Tunja ya este es es un texto que que parte de de recoger ideas eh de Marx pero también desde la filosofía acerca del origen y la importancia del asombro y nos trae una una mirada desde esa lo que él llama la falsa concepción eh la falsa posición entre trabajo y ocio ¿no? y como desde el análisis marxista uno encuentra que en nuestra sociedad siempre se 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 tiene en cuenta que el trabajo es una especie de penalidad de carga y que el ocio es ese espacio en donde nos debemos debemos liberar de 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 esa carga pesada entonces debemos es entretenernos y a partir de allí él establece la importancia de de del asombro como una como una experiencia existencial que nos conecta con la vida eh y que nos permite revalorar el trabajo y y el ocio ¿no? y tiene una gran fundamentación filosófica porque presenta ideas de Platón de Aristóteles de Santo Tomás eh de Heidegger de María Zambrano y de toda una cantidad de autores acerca de la idea central del asombro yo por allí tengo unas citas muy puntuales que que me gustaría leer eh ese es el segundo el segundo texto de Daniel eh Felipe Garavito Rincón Anotaciones en torno al cultivo del asombro y finalmente tengo la fortuna de estar con Santiago Piedradita que escribe el ensayo Iván Illich y nuestra actitud ante la muerte y la vida que también es un ensayo que parte del análisis de la de la gran obra maestra literaria de Tolstoy muy conocida la muerte de Iván Illich pero eh profundiza digamos digamos los conceptos filosóficos digamos los conceptos filosóficos en torno a la a la muerte y también tiene unos unos grandes referentes como Philip Ariés eh como Heidegger eh con el propio San Islao Zuleta mostrándonos como eh hay dos tesis eh que determinan nuestra comprensión de la muerte la primera una especie de naturalización de algo histórico que es una idea que retoma eh de de Stanislado Zuleta de como nuestra relación con la muerte suponemos que es eh monolítica y estacionaria a través de toda la historia de la cultura ¿sí? que es una tesis que 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 puede ser criticada y la segunda que hay una especie de 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 progreso eh porque pensamos que nuestra relación y nuestro conocimiento de la muerte a raíz de la ciencia y del del avance del tiempo hoy en el siglo veintiuno es una idea más avanzada sobre la vida más avanzada sobre la muerte que por ejemplo en la cultura antigua en el medioevo o en el renacimiento entonces a la medida en que nos introduce acerca de la idea de la muerte de la concepción de la muerte en la cultura occidental nos va presentando paso a paso un análisis de la novela maestra de de Tolstoy la muerte de Iván Illich en donde podemos ver y reconocer eh ese tratamiento cotidiano cotidiano respecto de la muerte de la muerte a raíz de de la historia de 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 lo que le sucede a Iván Illich y y y de cómo la muerte cotidianamente parece que fuera una especie de de estorbo de la vida ¿no? y que y que primero uno eh entiende la muerte del otro o entiende la muerte como una especie de complicación que que hay que atender ¿no? y entonces el texto nos nos introduce a lo largo de de la historia de Tolstoy pero también haciéndonos una reflexión bastante central sobre el tema de la muerte entonces digamos que a nivel general esa fue la percepción que yo tuve digamos como licenciado en filosofía leer este este texto primero por una gran seriedad y solidez conceptual de cada uno de los textos como les digo como les digo el de Zuleta que es inédito se agradece muchísimo ver esa lectura brillante de Zuleta sobre 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 Pou y los demás textos eh fascinantes desde todas las perspectivas eh como lector licenciado en filosofía pero también como estudiantes que puedan acercarse a a este texto eh a estos textos que están publicados en cuaderno número diez entonces digamos esa fue mi perspectiva y yo tendría como algunas preguntas que hacerle puntualmente a a a a Daniela que fue la que editó el texto de de Zuleta y le corrigió el estilo presentándonos un una una versión textual de de una conferencia de Zuleta y a Santiago que escribió el texto de Iván Illich entonces no sé no sé ustedes como como continuamos la la dinámica no como 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 digas es porque los dos textos si quieres preguntarle primero a Santi o primero a mí y ahí ya vamos tejiendo la conversación bueno vale bueno primero a él me gustaría que los que nos están escuchando eh entendieran eh por qué el CES gira alrededor de la figura de Stanilao Zuleta o sea ya hablamos de que Stanilao Zuleta es uno de los más preponderantes intelectuales y filósofos de Colombia y que digamos tiene una gran protagonismo en Cali y en Medellín y estamos hoy desde Cali y Medellín en esta conversación por ejemplo en en el prólogo que escribe Sara Daniela hay una hay una cita sobre esa sobre por qué la figura de Stanilao Zuleta es central quiero leerla y preguntarles a ustedes eh que los motiva a trabajar acerca de la figura de Zuleta y y no solo como reseñar y rescatar su pensamiento sino también producir porque ustedes producen ideas y y y textos que ayudan muchísimo la reflexión filosófica aquí aquí en el país desde mi modo de ver entonces la cita está en la página 20 del cuaderno y dice lo siguiente tal vez sea difícil olvidar la primera lectura de un texto de Stanislav Zuleta con la rareza de aquello que escapa a la costumbre el saber y la vida en su obra marchan a un solo compás pausado y claro capaz de avivar las inquietudes más tímidas de remover las rebeldías más inermes de hacer habitables los deseos por transformar la sociedad tal como si se tratara de una promesa no de paraísos dispuestos al abandono en la placidez ni de famas enajenantes de este cuño son las promesas academicistas y laborales que nos embresan en la actualidad tal como si se tratara de una esperanza abierta a la exploración por parte de cualquier ser humano el diálogo con Stanislav Zuleta abre el camino a la posibilidad de materializar y conquistar una realidad mejor entonces quisiera preguntarles cómo se sienten ustedes cuál es el estímulo y la motivación de trabajar en el CES y alrededor de la figura de Stanislav Zuleta bueno lo primero es que a mí me alegra muchísimo escuchar en voz alta pues ese apartado lo escribió una compañera del centro de estudios Sara Daniela y bueno siente uno que lo escribió desde las entrañas pues desde una conjunción entre la pasión y el intelecto por decirlo de alguna manera y creo que describe bien algo yo respondería de esta manera y para ello voy a hacer una suerte de digresión recientemente algunos compañeros y compañeras del CES hemos estudiado la concepción de la formación desde los griegos específicamente desde Sócrates, Platón y Aristóteles y en la medida en que les hemos ido leyendo yo he sentido más cercanía con Zuleta yéndome hacia la antigüedad griega se ha posibilitado pues esta cercanía con él y traigo esto a colación porque lo más impactante pues de estar yendo a Platón y a Sócrates ha sido el reconocimiento del saber, de la filosofía como modo de vida un saber para saber vivir y creo que Zuleta con su trabajo, con su legado hace síntesis de ello, de lo que digo o de lo que menciono como un saber para saber vivir y el CES desde que fue fundado en noviembre del 2015 que fue fundado por un discípulo de Estanilado Zuleta, Carlos Mario González y junto con otras personas pues que éramos cercanas a él precisamente buscaba que fuésemos capaces de realizar en una cotidianidad organizativa esa relación entre el saber y la vida porque el saber mismo debería ser un saber para vivir entonces Zuleta es una figura muy importante para poder enargonar una posición como esa bueno, yo diría algo como esa Sí, yo creo que ese es un aspecto pues importante digamos que la tarea que entre muchas de las que se propone el centro de estudios de Estanilado Zuleta es precisamente pues mantener vivo la interpretación que nosotros hacemos pues del legado de Estanilado Zuleta y ello requiere pues estudiarlo hasta donde se pueda pues editarlo pero especialmente intentar evocar y volver por ejemplo en este caso organización una forma pues de estar en el mundo que a usted está en el lado Zuleta que como dice Daniela se puede ver muy bien en su posición respecto al saber la relación con la vida pero también pues por ejemplo en su posición crítica y política frente al orden de cosas es decir como también esa figura que es la de un intelectual que es una figura especialmente desde el siglo XX Estanilado Zuleta la recoge muy bien en el término de que le importa no solamente pues los problemas de la vida personal que tienen en su época sino también en el que vive a nosotros nos parece muy admirable el hecho de que él haya querido participar desde las ideas desde un amor a las mismas en la realidad de la época y bueno ustedes conocen las reflexiones que tiene Zuleta en torno a la paz, a la guerra, a los derechos humanos las conferencias que tiene la historia de Colombia sobre la violencia en Colombia toda esa otra posición que propiamente pues me parece me parece en el siglo XX con la figura de los intelectuales también nos importa mucho la de poder poner una palabra que sea crítica desde un orden de cosas que cada vez requiere ser más criticado entonces por eso nos parece tan importante esa figura y humildemente pues hasta donde se alcance a uno hacer una organización social a partir pues de esos basamentos que no es una cosa fácil para mí en esa brega estamos pues hasta donde es posible Sí, no, y yo les reitero la felicitación por su trabajo y porque yo creo que cuando uno se dedica a la filosofía digamos el primer problema que tiene es encontrar su lugar en el mundo zapatero a tus zapatos pero qué hace un filósofo qué sentido tiene estudiar filosofía en Latinoamérica en esta época en la época de la técnica en la época de la globalización en la época donde donde el interés monetario es lo primordial entonces yo creo que que esta es una gran labor que uno le aprende a Sanislado Zuleta para mí siempre van a ser claros dos puntos ese Zuleta un vivo ejemplo de ese principio kantiano de pensar por uno mismo de no recibir el conocimiento establecido de cuestionar los valores de enfrentarse a la sociedad con rebeldía teniendo el ideal de una sociedad mejor de una sociedad más justa y en segundo la multidisciplinariedad porque digamos que cuando uno estudia filosofía no solo lee filosofía sino que lee literatura en clave filosófica se acerca a la psicología al psicoanálisis al arte a la religión digamos que Zuleta expresa con mucha claridad eso o sea una mente tan capaz de ser universal de hablar de igual a igual con filósofos como Kant como Platón como Marx y de generar un pensamiento tan diverso ese digamos son los dos puntos entre muchísimos que yo le admiro mucho a la figura de Stanislavos Zuleta entonces Camilo es que una cosa una cosa ahí a propósito de lo que estás diciendo a nosotros también nos importa mucho de Stanislavos Zuleta que pensó problemas y pues cuando decimos problemas es que estaba conflictuado en su dimensión personal y social que es el amor que es el matrimonio que es la familia que es la democracia que es la ideología ya desde un ámbito más social y si él se ubica en términos intelectuales con relación a las problemáticas da cabida ese pensamiento universal que vos decís porque las problemáticas se pueden pensar desde diferentes perspectivas y desde diferentes saberes y por eso uno siente pues que también Zuleta llama a la democratización del conocimiento porque los problemas no son problemas ni de sociólogos ni necesariamente pues como del filósofo en términos pues del titulado o sea no son problemas de quienes hacen una carrera sino que son problemas del ciudadano y la ciudadana y en esa medida le otorga a las personas el derecho de beber del conocimiento para pensar su vida entonces bueno cuando yo te escucho a vos hablando también pues de tu propio lugar como filósofo incluso sientes que te pones más en ese lugar de ciudadano que le importa pues el saber para pensar un lugar que uno tiene pues en esta sociedad en la que vive entonces bueno Zuleta siento que también rompe las fronteras de la academia y dice el conocimiento es un patrimonio humano todos nos podemos hacer a él para poder posicionarnos mejor en la vida que estamos haciendo Sí, definitivamente como les digo es muy valioso recuperar la figura de Zuleta pero lo que yo noté en los ensayos del cuaderno es que no se queda digamos en lo que uno pueda criticar cuando uno le hace un culto a un pensador o a un filósofo sino que retoman sus ideas para generar un pensamiento propio y bajo una si ustedes lo dicen bajo una similaridad ideológica en torno a los objetivos de cuestionar la realidad de transformarla como tú dices de pensar los problemas puntuales de nuestra sociedad una sociedad marcada por la violencia marcada por el patriarcado marcada por conductas antidemocráticas demagógicas y digamos que si uno retoma estos preceptos de Zuleta y como hablábamos desde la filosofía el arte la religión pensamos la sociedad de alguna manera tenemos un impacto en nuestro estilo de vida y también en la discusión y construcción permanente de los valores sociales entonces ese digamos era el primer punto que les quería conversar ahora si pasamos a hablar un poco de los tres textos que se presentan en el cuaderno el primero como les digo se llama comentarios a un descenso al malström de Edgar Allan Poe es una conferencia editada en Cali en 1975 que fue transcrita por Aurelio Solarte y corregida para ser presentada como ensayo por Daniela entonces como les digo es un ensayo que no solo gira alrededor de este cuento es uno de los más conocidos y fascinantes de Poe dentro de lo que uno dice en sus cuentos de misterio porque uno casi siempre identifica a Edgar Allan Poe como un cuentista de terror pero eso de alguna manera es encasillarlo o sea son muchos los temas y precisamente están aislados lo que hace es presentar a través de unos personajes en este cuento y otros la figura del investigador a través de lo que dice él una figura paterna no prohibitoria sino conductora y guía que nos muestra la importancia para la mente humana de la poesía y la matemática del pensamiento complejo del pensamiento divergente de todas unas cualidades entonces lo primero que me llama la atención es como Stanislao hace una lectura filosófica de una obra literaria trasciende lo que él mismo dice que un autor un escritor de literatura puede que tenga como objetivo explorar una cuestión estética tener una obsesión con el arte pero la literatura trasciende y se sumerge digamos en las fronteras más amplias del espíritu humano y de la sociedad entonces yo quería preguntarle a Daniela cómo fue corregir el estilo de este texto qué reminiscencias sentiste acerca de las ideas que están en la obsoleta está exponiendo en este texto acerca del descenso al mal bueno una cosita antes de responder y es bueno refrendar pues que la transcripción fue gracias a Aurelio Solarte que todos esos pasos previos editoriales son muy importantes para poder conquistar un fruto pues como poder llevar a otros y a otras este texto de Stanila O'Zuleta y que bueno más allá pues de mi trabajo como correctora de estilo pues está todo el trabajo de nuestro sello editorial que que es proyecto ediciones donde donde bueno la que es editora pues en general de proyecto ediciones es Alejandra Salazar entonces bueno también ahí hay un un trabajo de nuestro sello y de las personas pues que hacen parte del equipo editorial de nuestra organización con respecto a lo que me preguntas a mí todavía me parece complejo hacerme a la expresión correctora de estilo dado que precisamente el estilo es la manifestación de una singularidad es casi que hay una equivalencia entre estilo y singularidad o entre estilo y voz singular o manera singular de pensar y de decir algo entonces incluso lo que uno intenta hacer desde ese lugar es potenciar ese estilo es intentar desentrañarlo y bregar a hacerlo manifiesto ante los ojos de las lectoras y los lectores que no es igual pues a tomar como palabra de Dios la palabra del conferenciante tengo el escritor pero sí intentar reconocer muy bien sus giros sus tonos su forma de pensar para para hacer una buena mediación entre el autor y los lectores y las lectoras que en últimas pues creo que ese es el trabajo editorial fundamental hacer una buena mediación entre autores y lectores en ese sentido pues haciendo ese preámbulo me sentí en ese trabajo editorial pues muy cercana a Zuleta son muchos años leyéndolos no solamente pues los cinco años del C sino otro montón más y sentía vuelvo a usar esa expresión de que ahí estaba pues el Zuleta que efectivamente había estudiado y defendido porque me posibilitaba hacer de la literatura una reflexión de una problemática tan fundamental como es la del pensamiento otra vez el pensamiento ahí como uno lo puede ver por ejemplo en el texto sobre la lectura o precisamente en el texto de tribulación y felicidad del pensamiento y en casi pues toda la obra de él siempre refiriéndose a la posibilidad y a la importancia de la crítica entonces bueno el texto en sí mismo fue acercarme más a él y a la postura que ha sido muy importante de él para el CE me gustaría muchísimo no sé Camilo si vos subrayaste algunos apartados pues de del texto de él que sería muy rico ponerlos pues en tubos para que quienes estén conectados o se vayan a conectar luego en diferido pues puedan escuchar la palabra de Stanislado porque Stanislado hace de la literatura una posibilidad para pensar los dramas humanos y cuando él analiza un descenso al maestro nos está diciendo tenemos terror tenemos terror al pensar o tenemos terror a lo novedoso que puede irrumpir con el pensamiento quienes no han leído un descenso al maestro es muy importante que fuesen a ese cuento porque tenemos un fenómeno natural como es un torbellino en medio del mar tragándose a los humanos y tragándose a buques a barcos enteros y Zuleta nos permite acercarnos a ese enigma de como precisamente el pensamiento pues puede ser peligroso y a la vez atractivo como un torbellino pues como un remolino que te traga que te puede tragar pero que a su vez es un enigma de la naturaleza que puede convocar al pensamiento y Zuleta se sirve de este fenómeno natural descrito pues por por Poe para mostrarnos como como en el pensamiento estamos bordeando el peligro como he dicho pero también la atracción de ese peligro para poder desmontar lo que uno ha pensado y constituir pues unas nuevas formas de pensamiento y una nueva mirada ante el mundo entonces bueno eso es lo que podría lo que podría decir inicialmente vale si yo de hecho tengo tres momentos centrales en el texto todos acerca de la figura de lo que tú dices que es lo principal el pensador y el investigador está claro que el texto tiene mucha pertinencia con los otros dos que abordan el tema del asombro porque lo primero que aborda el cuento es el sentido de maravilla lo tenebroso y escabroso de la naturaleza de cómo la naturaleza es inabarcable para el pensamiento humano y puede llegar a ser peligrosa y aterradora como tú dices y cómo la herramienta del ser humano para defenderse y llegar a incluso enseñorearse ella es el pensamiento entonces tengo tres citas una de la página 44 donde está en el lado viene describiendo el maestro el remolino comparando este cuento con otros detectives característicos de Pou y entonces dice en la página 44 lo siguiente la investigación implica no quedarse en lo ya sabido y ser capaz de tomar el riesgo de indagar un sentido nuevo probablemente este sea el riesgo más alto que exista el más difícil de aceptar el que consiste en no habitar en medio de cómodas seguridades sino en una morada de preguntas abiertas donde incluso todavía nos falta saber qué significa la vida misma eso es lo más riesgoso como decía Freud que estar sometido a cualquier catecismo cómodo y completo es por ello que sin cierto amor al riesgo no hay investigador alguno entonces quería preguntarle también a Santiago que escogió una obra literaria así como como Estadilado escoge a Paul tú escogiste a Tolstoy el gran maestro Tolstoy con esa novela fascinante que es la muerte de Iván Illich y también en el tema que tú escoges que es la muerte básicamente nos dices que retomas esa gran teoría de Heidegger sobre que la muerte es una muerte en la existencia humana y que la muerte es una posibilidad tal vez la más terrible la posibilidad del fin de todas nuestras posibilidades entonces ¿qué relación estableces tú entre muerte y pensamiento en un ejercicio similar al que hace Zuleta al escoger un texto literario y introducirlo en cuestiones filosóficas? está muy bien sí yo también escuchando lo que están diciendo note esa misma similitud a ver esa esa pregunta yo la desarrollo en un punto en el que Iván Illich es un funcionario y que ha tenido pues una vida más o menos cómoda ceñida a ese lugar de confort del que más o menos nos puede quedarse el que está señalando pues el mismo Zuleta sufre es una enfermedad que lo lleva por lo menos en un primer momento a sentir angustia pero no todavía a ponerse en relación con ese sentimiento de angustia ni con lo que le está pasando dentro de ese de ese lugar que está dado que es familiar llamémoslo pues la ideología la cultura la moral todo eso que nos dan en donde nacemos y podemos llegar a permanecer pues porque precisamente es un lugar familiar y prefigurado donde donde uno puede vivir tranquilo ese mismo lugar que plantea incluso pues una relación con la muerte en la manera de la negación hace que Iván Illich que es un enfermo y como enfermo pues sufre una metáfora de la muerte que es la enfermedad empieza a ser rechazado por los suyos y que el que es colocado incluso contra consigo mismo porque dado que para él es normal negar la muerte estás enfrentando por vía metafórica a esa posibilidad no es fácil tanto así que es muy interesante porque me parece que el texto también muestra como el pensamiento tiene que ir más allá de lo dado y en ese ir más allá tiene que asumir un dolor y un riesgo pues precisamente ese riesgo en parte tiene que ver por ejemplo con Iván Illich con decir si una verdad que ha negado toda su vida y es que es un mortal pero ese riesgo también consiste en afrontar la soledad de asumir esa verdad una verdad que lo separa de aquellos que viven aún en la mentira de negar la muerte pero el pensamiento también ahí demuestra que puede acaecer o en general pues acaece a costa del sujeto mismo es decir precisamente para Iván Illich hubiese sido mejor ahorrarse pues en una economía psíquica por decirlo así todo eso que le va a acaecer y el pensamiento también ahí muestra que en tanto supera al sujeto también supera ciertas formas de la evidencia evidencia empírica pues del asunto es decir que aceptar la muerte para Iván Illich no es no parte de un enfrentarse a la muerte de manera empírica porque digamos todos sabemos que vamos a morir es un saber que nos constituye o lo constatamos en el otro y se nota que no es suficiente es más incluso la lógica misma no es suficiente para decirse esa verdad porque el mismo Iván Illich dice Cayo Julio César es un mortal todos los mortales mueren luego Cayo Julio César debe morir y dice eso está muy bien para Cayo Julio César pero yo no entonces muestra muy bien me parece ese cuento es como lo que les digo que el pensamiento es que pensar es una cosa muy difícil que no su fundamento no es únicamente pues la experiencia empírica que hay que ir más allá de lo sabido y afrontar unos riesgos y que incluso puede ocurrir a costa o a pesar del sujeto mismo dado que tiene que soportar pues un tipo de angustia tiene sentido yo planteaba que pues que me parecía que Iván Illich era un pensador dado que encontró precisamente una verdad muy dolorosa que lo separaba de la época en la que vivía a costa de sí mismo y en un proceso que le cambia le transforma pues la vida ese proceso que vive Iván Illich en relación con la muerte le permite entonces pasar de un estado pues que Heidegger llama el uno que seguiría pues como una forma de la existencia impersonal en donde uno es tomado en su ser por el cómo se debe vivir por las normas de la época por la moda por el otro en general pasar de eso a una existencia que se sabe ya singular y que debe tomarse entre manos y todo ello pues no en gracia a la muerte misma pero sí a algo que la muerte propia podría permitir lo digo pues porque también el libro la narración que logra Tolstoy se zafa también de alguna forma mecanicista de la asunto y es como que no todo el que se enfrenta a la muerte pues se vuelve un ilustrado no es algo contingente que incluso supera al mismo Iván Illich y que parte también de la valentía que tuvo de haberse enfrentado a aquello que empezó simplemente con una angustia e investigar a costa suya pues para tomarlo también con lo de Zuleta para llegar pues a una verdad que lo transforma y que lo lleva a una relación ya singular con su propia vida tanto así pues que al final de la novela él hace una retrospectiva pues sobre de qué ha sido su existencia y más bien quisiera cambiarla pues bueno no sé digo Camila yo quisiera hacer ahí una relación con lo de con lo que estábamos hablando de de un descenso al maestro porque escuchando a Santi se me venía a la cabeza pues la figura de dos hombres que están ante la muerte Iván Illich está ante la muerte y este pescador está ante la muerte dado que así ha sido tragado por un remolino que se ha dado pues en la vastedad del mar y ambas escenas son muy importantes porque no nos están hablando de ese aspecto que ya advirtió Santi de que entonces si estamos ante la muerte nos convertiremos en pensadores y en investigadores sino que lo que habría que hacer es pensar por qué tanto Iván Illich como este pescador ante la inminencia de la muerte les acaece esa posibilidad del pensamiento y creo que ambos comparten como también ya lo señaló Santi que logran dominar una una suerte de terror obviamente ante la enfermedad o ante la dureza de un fenómeno natural pues lo más cierto es que se va a acabar mi vida y a partir de eso que es tan cierto qué voy a hacer ante ese terror que me domina y bueno en el caso pues de un descenso al Maelstrom ocurre algo muy bello y es como si el personaje se desalojara de la forma usual de aterrorizarse claro entonces eso se traga los objetos los destroza los pescadores no volverán a ver la luz y cuando logra desalojarte de la forma habitual del terror y empieza incluso a ver de cerca la maravilla y el enigma del fenómeno ya no siente terror sino incluso un empuje a indagar ese remolino que lo está succionando y en ese en ese en ese paso del terror a la tranquilidad porque siento que hay un estado de tranquilidad que empieza a instalarse en él él puede empezar a leer las cosas de otra manera entonces es como si el pensamiento necesitase del torbellino de de algo que a uno le impacta como la enfermedad o la dureza de la naturaleza pero ya luego la posibilidad de uno entrar a leer qué está pasando ahí pero qué está pasando ahí con respecto a uno porque el personaje pues de un descenso al maestro empieza a recordar lo que él ha podido ver como marinero como pescador y es qué pasa con los objetos cuáles son los objetos tragados y que salen luego a la orilla destrozados y cuáles son los que salen enteros entonces es la oportunidad incluso de conectarse con una singularidad suya para empezar a leer eso que le está ocasionando pero como una posibilidad de salvación entonces bueno como que como que sería muy interesante uno poder desentrañar precisamente que le saca este a estos dos a las portas de la muerte para que les sobrevenga el pensamiento y no y no la enajenación o la desesperación etcétera si yo también como tú siguiendo el análisis de Zuleta encontré que él habla de un giro habla de terror y como tú como tú dices de pensamiento si o de tranquilidad tú dices el terror a la tranquilidad para poder pensar pero creo que él señala que cuando el personaje está siendo sucumbido tragado por ese remolino en el barco tiene dos hermanos el primero que fue el que el que primero buscó lógicamente la manera de salvarse si actuó al máster y fue el primero que se despachó porque el impacto del remolino tiró el mástil para bueno ya sabemos y el segundo él sucumbe ante el terror porque el narrador estaba agarrado una parte y el hermano en ese estado de terror en el que no hay ningún pensamiento intentó quitarlo de ese sitio para salvarse él pero entonces lo que me parece que conecta el texto con los dos siguientes el del asombro y el de la muerte es en ese momento en donde el narrador dice bueno ve que el remolino es un fenómeno natural impresionante maravilloso de la naturaleza que la luna lo ilumina hay incluso niebla y un arco iris y él dice morir así es una maravilla es fascinante así me cueste la vida que voy a tener yo terror tengo que vivir esto esto es una de las maravillas de Dios por decirlo así y entonces allí es que recuerda la lógica de lo que él ha visto o sea pasa de ese estado de terror al estado de curiosidad al estado de maravilla de asombro es el tema del segundo texto y que también ronda el tercero sobre la muerte de Iván y Lee como una actitud que nos permite pasar de lo habitual a lo inhabitual cierto que es una idea que ronda en el segundo texto de cómo en cuanto a seres vivos y seres físicos nosotros funcionamos con una lógica vital y mediana y superficial porque por ejemplo en este texto está muy presente Heide para un heideggeriano como yo que yo hice mi trabajo de grado en Heidegger fascinante leer este texto o sea hay una referencia buenísima a ser y tiempo a las preguntas fundamentales de la filosofía a todas unas temáticas de Heidegger allí y entonces creo que ese texto de Stuleta cayó perfecto porque como tú dices nos permite problematizar el terror la maravilla el asombro el pensamiento en cuanto a actitud existencial que nos permite revaluar el sentido de la vida como dice Santiago esa esa cotidianidad de que la muerte como que es un estorbo un problema y el verdadero valor de la vida que supuestamente es obtener dinero fama cierto y cosas materiales y como cuando uno se introduce pues en el tema del pensamiento y la muerte le llega por una enfermedad o se enfrenta a ella es una experiencia maravillosa como esta y las cosas cambian radicalmente entonces es fantástico como en este cuaderno y eso los textos están muy conectados y como les dije para un heideggeriano leer esto es perfecto porque le conecta con ese núcleo de su pensamiento y de su obra pero fue casualidad los textos fueron sí escritos cada quien por su cuenta pero cuando los editamos y uno ha dicho en mil novecientos setenta y cinco también me encuentro de que de que haya mucho que pensar pues de símil entre ellos es decir que o como como un conjunto bonito en ese cuaderno que la prologuista lo sabe lo sabe aprovechar haciendo una relación así claro claro entonces sí como les digo la invitación como lector que no conocía el CES el centro de estudios de Senlado Zuleta pues quedó muy impresionado por la seriedad de su trabajo frente a la producción de pensamiento no solo ya incluso alrededor de la figura de Zuleta también sino en una producción de textos no solo académicos porque incluso Sara Daniela en el prólogo dice que a veces uno también tiene unas metas académicas y una lógica que es como escribir por escribir o todo este tema de escribamos textos que nadie va a leer a mí me parece este texto a mí me transformó porque por ejemplo el tema de la muerte para mí es una obsesión desde hace un tiempo yo tengo 33 años la edad de Cristo pero pero desde hace rato digamos cuando a uno le empiezan a salir los achaques ¿no? porque a uno a los 20 años no le duele ni el pelo entonces los achaques las enfermedades de base todo ese todo ese discurso y uno se va dando cuenta bueno ya he vivido 33 años en cualquier momento puede llegar esa y yo lo que pienso ahorita por ejemplo es una idea que trabajaba Santiago y es la singularidad de la muerte nadie va a morir por mí y la muerte es una experiencia trascendental sea como sea sea como sea hay que enfrentarse allá con coraje y como una experiencia trascendental o sea así como es igual de trascendental el nacimiento y todo lo que nos pasa en nuestra vida también el momento de enfrentarnos a la muerte va a ser una experiencia maravillosa o sea se podría decir así yo tengo yo tengo una pregunta no sé el texto el último texto y casi todos están atravesados por Zuleta él es él era perdón un lector muy asiduo de Freud del psicoanálisis cierto es una de las cosas que preguntaba hablando de la muerte y la muerte como como se veía y atravesar el tema de la pulsión de muerte en Ivan Illich bueno yo tanto la fusión de muerte no la encuentro pues no de manera directa pues pero si de manera indirecta mediante precisamente en el pensamiento porque yo creo que el ser humano es capaz de pensar precisamente porque no se reduce al principio del placer y si hay algo que lo llegamos allá al principio del placer allá estaría pues el gozo que ya la campes junta ya pulsión de muerte y pulsión de vida en el gozo es lo que permite el pensamiento porque es que si no uno no podría explicarse por qué en este caso Ivan Illich va a ir a un lugar donde precisamente no va a sentir placer es más placentero no pensar es más placentero pasar la vida tranquilo sin pensar en que me voy a morir o en la enfermedad etcétera y yo por eso pongo ahí el pensamiento como una actividad del inconsciente es decir determinada inconscientemente como la explica pues también Nietzsche como un asaltante pues en pleno bosque como como algo que va más allá de la conciencia y que precisamente viene trabajando en Ivan Illich porque a mí parece que tú estoy lo logra muy bien porque si Ivan Illich otra vez dependiera únicamente conscientemente preferiría no haber llegado a esa conclusión y llega a ella a la conclusión de que se va a morir es él de que hace propia la muerte que eso es lo que dice pues el mismo de la relación con el psico yo la vea por ahí donde el tratamiento debe estar relacionado con un ser humano que no se reduce a ser una unidad en sí mismo sino que es el sujeto descindido en donde hay cosas de él que lo superan y que están trabajando en el mismo el mazuleta en ese texto que se llama tribulación y felicidad del pensamiento habla del pensamiento como un trabajo y lo asocia la palabra trabajo la asocia con el trabajo del sueño es decir como el sueño que trabaja con restos diurnos y le revela a uno cosas que uno no se quiere decir a costa de sí mismo por ejemplo pues que uno soñe con cosas terribles en relación con su madre o su padre o lo que sea pero que estarían reglando una verdad incluso pedantropológica y que uno no querría decirse pero que eso trabaja en uno entonces la relación con el psicoanálisis yo la tomaría por ahí y con lo de la función de muerte también en el sentido de que la función de muerte no solamente se reduce a las formas de la agresión o del maltrato pues que tener uno consigo mismo con los demás sino que toda forma del pensamiento tiene que tener algo de función de muerte en tanto tiene que por ejemplo también acabar y destruir aquello que lo constituye es decir Iván Ily se tiene que negar a sí mismo en tanto negador de la muerte para poder pensar y cualquier otro pensador que tenga por ejemplo a la base un maestro tiene que hacer uso de la función de muerte pues por decirlo así en tanto tiene que matar metafóricamente al maestro es decir Aristóteles no se reduce a ser Platón porque fue capaz de negarse a sí mismo en tanto platónico para empezar a ser Aristóteles y lo mismo Iván Ily se negó a sí mismo entre sujetos de su época para empezar a ser Iván Ily y afrontar la angustia y todo lo que eso requiere sería la relación que yo diría pues con el psicoanálisis qué pena pero yo estaba escuchando sino que me toca atender gente volver y volver pero sí tranquilo mientras antes yo decía espérense no, eso está muy bueno yo me siento como en ese café la próxima hay que hacerlo cuando venga la idea que hay bienvenidos es un espacio de los que hacen falta en las ciudades donde uno encuentra puntos de encuentro de comunidad de espacio para la cultura sí entonces les decía que solo este cuaderno me parecieron los temas que lo transforman a uno lo tocan con la rigurosidad con la que están trabajados que demuestran que todos ustedes son profesionales en la filosofía en la historia en el arte y me imagino que ahora en nosotros o sea este es el décimo ¿no? entonces me imagino que ahí tengo muchísimas ganas de llevarme a la cajita si Oscar se despida si Oscar se despida yo iba a decir algo acerca de la construcción del texto que tiene que ver mucho también con con su letra y la forma de trabajo nuestro ese texto yo lo pude construir gracias a un trabajo que hicimos en el CEDES mismo en donde leímos colectivamente filosóficamente también como vos decís la obra de Iván Illich y además de eso hicimos un conversatorio sobre la muerte Iván Illich a través de una biblioteca muy importante aquí en Medellín que se llama la biblioteca pública piloto y además de eso pues pude dar unas clases en un curso que sacamos también sobre la muerte entonces como para también reivindicar esa forma autodidacta que tenía Zuleta de la formación pero que ese autodidactismo no refiere pesado no trabajar en soledad sino a autoinstitucionalizarse es decir que uno puede crear espacios alternos a las instituciones normalmente que hay porque a veces a muchos no nos van a recibir en la universidad y no creo que estén estudiando de esta manera y y y y formarse pues por ejemplo yo por ejemplo yo soy filósofo yo soy ingeniero mecánico y es que es que yo yo quería pues en función lo digo pues como con vergüenza pues porque no me quiero poner de ejemplo pero esto va a mostrar que cualquiera que 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 se ponga en rigor puede estudiar y que no se interino la disciplina del deseo por el saber y juntarse con otros que también lo quieran es que yo yo lo iba a decir para que no le tocara decirlo porque hay que la modestia que que para nosotros el rigor o sea sabemos que en el mundo de la academia de las instituciones educativas oficiales hay gente muy buena hay gente que está buscando que el conocimiento no se reduzca a una cualificación pues de la fuerza de trabajo como sabemos que otros sí y que otros están entregados pues a una relación entre saber y mercado las mismas instituciones educativas pues son un campo de combate y la educación es un campo de combate como diría Espanila Azuleta pero el CES el CES tiene tiene una apuesta una apuesta muy fuerte con respecto a a decirle al otro vos podés hablar y escribir sin necesidad de haber hecho ningún pregrado sino si existe el deseo de por medio y cuando digo deseo no es como meramente un empuje emotivo sino ese deseo que disciplina algo fundamental que insiste en uno porque el deseo uno no se lo puede representar a cabalidad uno va haciendo algo con eso que empuja que hace camino que hace historia pero en últimas uno no lo puede representar del todo porque si no ahí se acabaría la acción y la insistencia y si uno se pone en la línea de trabajar y esto es con otros y con otras porque porque no creo bueno o para mí sería muy difícil pensar en la insistencia del deseo en soledad porque es muy importante pues juntarse con otros y con otras y en esa medida devolvernos el que somos seres del lenguaje y constituidos en gracia del lenguaje y si somos seres del lenguaje y constituidos en gracia del lenguaje la oralidad y la escritura es de todos y en esa medida uno la puede trabajar entonces bueno él se ha apostado mucho por eso porque quienes incluso escriban en cuadernos pues o sea en cuadernos se escribe alguien que se ha puesto en la tarea de trabajar en torno a una problemática juiciosamente es lo único que pedimos incluso a nosotros se nos olvida preguntar por los títulos de los otros porque nos importa más verlo en acción y esa acción es la práctica esa acción es la palabra el vínculo su modo de vida bueno en fin sus posturas bueno eso eso también me parece importante remarcarlo y otra cosita y aprovechar que se hace también con la organización por ejemplo la labor editorial que nosotros hacemos también la aprendimos haciendo la editora que también tiene un ensayo ahí que escribe poesía es por ejemplo pues arquitecta y ha sido en el trabajo en donde se ha ido aprendiendo a hacer el asunto no o sea la verdad me he apasmado pero doblemente motivado doblemente motivado porque la verdad es que cuando uno estudia en la universidad que como decía Jaime Garzón la universalidad del conocimiento uno puede discutir en todas las áreas pero a la larga uno como que va generando unos nichos entonces estos son mis compañeros de humanidades y los de ingeniería por allá los de medicina por allá pero ver una iniciativa como la de ustedes en donde el único requisito es ustedes dicen abordar una problemática y ejercer el pensamiento los frutos son grandísimos porque como yo les dije un heidigeriano estricto lee esto como yo y encuentro está muy bien aquí está muy bien acá está muy bien trabajado aquí pero esos son esos vicios y esos dejos del academicismo en la filosofía que a la larga uno como que le importa más cómo lo cita cuánto cita a quién le cita que por ejemplo el impacto que pueda tener las palabras por eso yo yo quiero leer o sea leyendo el texto de Santiago primero como les digo ese me recordó cuando yo me leí hace mucho tiempo La muerte Iván Ilish y cómo Tolstoy de una manera magistral muestra esa posición cotidiana ante la muerte una especie de ¿por qué morimos? se murió hay que ir al funeral hay que hacer esto y la esposa ¿ahora qué voy a vivir? como dándole la espalda a la muerte entonces leyendo tus palabras aquí cuando llegas a la concepción haitigeriana de la muerte en la propia existencia de la muerte como una posibilidad personal me inspiraste como se dice frente a ese tema de solo cuando nos damos cuenta de que somos mortales y vamos a morir los momentos se tornan preciosos y como incluso dice Nietzsche todo se vuelve necesario sobre todo los fracasos los momentos difíciles la enfermedad que tanto nos hace valorar lo maravilloso de la vida entonces una cita que a mí me llegó y que yo dije bueno gracias a la lectura de Santiago aquí tengo que poderme revaluar unas circunstancias personales por las que estoy atravesando y como que prestarle atención a la vida pensando en la muerte entonces está en la página 118 y dices hablando de la muerte como una posibilidad de la existencia misma la más propia de todas en donde ningún otro nos puede reemplazar pues nadie puede morir por nosotros una posibilidad que siempre nos determina y que le da sentido a la vida no sólo porque ésta se dirige allí pues tiene en la muerte su destino sino porque todas nuestras determinaciones acciones decisiones cobran valor obtienen su sentido su peso específico en gracia a la muerte misma pues es la muerte la que nos hace irrepetibles irreversibles y en ese sentido y por paradójico que suene nos salva del absurdo porque qué es lo absurdo sino el poder repetir mañana en cualquier momento infinitamente dado que estamos en el supuesto de que no hay muerte el llano angustioso y llano mortal intento en algún momento se tendrá que dar el infinito del sinfín lo determina darse por hacer mío el amor de ese otro a quien mi amor tiene por objeto qué se puede llegar a sentir en una situación tal donde fracaso y éxito quedan impedidos pues la irreversibilidad que la muerte instala quedaría vedada y con ello la posibilidad de jugarme la vida apostarla en un amor una causa un proyecto cómo podremos alguna vez experimentar la verdadera dicha que significa realizar un deseo largo tiempo aguardado dicha que sólo es tal en función de la angustiosa posibilidad que le acompaña a saber que el mencionado deseo puede llegar a no ser sin la muerte todo es posible y si todo es posible ya nada lo es o en todo caso no tiene sentido que lo sea Santiago esto o sea el más de fino pensamiento es alta poesía diría yo o sea yo le dije un momento a ver o sea revaluar cómo es que los momentos se vuelven preciosos dado que somos mortales me parece como les dije una sorpresa grata saber que hay una transdisciplinaridad en la profesión que cada uno de ustedes tiene siendo arquitectos ingenieros no sólo filósofos estudiadores que es lo que uno pensaría pero que demuestra que hay un ejercicio grande no sólo en el pensamiento sino en la escritura en la postura estética y por eso a mí me gustaría esto para mí sería una lectura obligada para un estudiante de filosofía pero para todo el que le interese también el pensamiento la literatura y el arte entonces vuelvo a decirles que la lectura me resultó muy grata y espero que en algún momento haya una colaboración más estrecha con ustedes a través del contacto y una posible futura colaboración y de ahora en adelante me convertiré en fiel divulgador de los cuadernos ya le dio el cuaderno conoce el sex te cuenten con eso en eso me da y vos sos muy buen lector que es muy rico es muy rico contar con la lectura de un otro que no es de la organización pues uno no uno no es ingenuo cuando arma comunidad y aunque sostengamos pues el criterio de la crítica no obstante en la comunidad pues uno ve cosas muy bonitas las más de las veces y es importante pues contar con lecturas externas y porque nos ayuda pues a pensar el trabajo que hacemos y a seguirlo pues organizando pero también puedes encontrar que hay un lector serio a propósito de Estanislado Zuleta pues Estanislado Zuleta amarra la producción de textos con los lectores rumiantes y con los lectores intérpretes y yo creo pues que esta conversación con vos pues posibilita reconocer esa relación fundamental entre el escritor y el lector y el lector que se da la tarea pues de desentrañar el código del texto pues como también diría Estanislado Zuleta entonces un agradecimiento pues muy profundo para vos y para y para Oromo y si nos deja una alegría no sé cómo más decirlo siente siente uno sino que vale la pena el esfuerzo de tanto trabajo y las ganas de hacer de hacer cosas pues ya te puedo pasar las fechas de próximos cuadernos para recibir una colaboración claro que sí claro claro muy motivante muy motivante el ejercicio bastante Oscar ¿estás ocupado? sí claro sí ojalá haya futuras colaboraciones con el CES y gracias a Oromo que fue el espacio que nos permitió conocerlos como lectores de su trabajo del CES y que de alguna manera Oromo sirve de divulgación del trabajo del CES de los cuadernos a todo el que viene aquí en busca de libros en busca de ideas en busca de pensamientos ¿qué está sirviendo café? yo quisiera destacar ahí también el trabajo de Oromo bueno hay una expresión que quizás no es muy bella en el mundo pues editorial y librero que es la cadena del valor y la importancia pues de cómo se articulan autores editores con distribuidores con libreros y bueno metiéndome en la parte más más bella de de esa cadena pues creo que Oromo hace un trabajo muy relevante porque siendo café siendo librería siendo una plataforma cultural pues se sorprende uno con el hecho de que no solamente es como poner el libro que ya es muy importante pues ponerlo en la librería ponerlo en el café decirle a un otro esto existe sino que hacen ya un trabajo cultural en torno a la divulgación del libro y me parece pues una labor muy importante porque uno no debe estar ingenuo pues en pretender que la palabra escrita ya en sí misma hará la transformación que se pretende si no encuentra plataformas divulgativas y creo que Oromo representa pues como la claridad en la divulgación con respecto a la necesidad de conectar la palabra escrita con otros y otras que puedan escuchar la divulgación de la misma entonces bueno muchísimas gracias por ese trabajo tan importante muchas gracias a ti por esas palabras sí porque aquí tenemos uno de los gestores de encuentros de encuentros de las ideas y divulgación por eso les estaba diciendo que como visitante Oromo fuiste tú el que me presentaste el texto a través del cual yo conocí al CES entonces Daniel estaba hablando de que no solo la palabra escrita y el pensamiento es una labor sino también la labor que hacen los espacios como plataformas culturales de servir de mediador ¿no? de divulgador de las ideas pues en parte lo que digamos para nosotros lo más importante en algún momento es hacer este tipo de actividades presenciales porque eso ayuda a construir mejor el aprendizaje porque somos como dice Lacan somos seres de lenguaje somos seres sociales y aprendemos es por medio de eso de esta relación que podemos tener entre no entre ustedes desde un proyecto editorial académico y nosotros desde un proyecto filosófico y social entonces de esa manera construimos conocimiento y construimos sociedad eso creo yo y les agradezco mucho a Santiago y a tía Daniela nos vamos a ver el otro mes cierto con la presentación de la novela la idea es seguir presentando cuadernos y proyectos de los que tengan el CES pues ya saben aquí donde es que está la cámara aquí queremos agradecerles por su presencia virtual a las personas que nos acompañaron a Esther Hernán a William a Luis y a todos los demás que nos han escrito por nuestras redes sociales que han estado presentes queremos agradecer pues obviamente a Daniela y a Santiago por este momento por esta charla por más de una hora y media si ve charlas chévere que son de ese calibre bueno y gracias a mí y decirles pues a los que nos están escuchando que si nos quieren conocer también mejor nuestro trabajo pues ahí están las redes sociales estamos en Facebook Twitter YouTube tenemos sitio web el sitio web es CES es con C WZ punto org bueno ahí pueden encontrar conferencias charlas algunos cuadernos publicados y bueno nuestro trabajo pues por si se quieren interesar y bueno ya sabemos a dónde llegar cuando vayamos a Cali también para todos los que estén conectados les agradezco a ti por la presentación así por la invitación obvio ya nos estamos viendo bueno un gusto un gusto hablar con ustedes lo mismo Camilo gracias chao chao